El fútbol Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pep Guardiola en una de sus últimas declaraciones afirmó que Messi siempre ha sido para él el mejor jugador de la historia del fútbol aunque no hubiese ganado el Mundial de hecho el ex entrenador del Barcelona afirmó en varias ocasiones que Messi es el mejor jugador al que entrenó Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Guardiola aseguró recientemente en unas declaraciones a un medio británico que ve a Messi más cerca que lejos del Barcelona y que el crack argentino no estará en ningún sitio mejor que en el Barça y que sus destinos están condenados a encontrarse en breve Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!